¡Señores! ¡Atención cachicha! Luis Sabinader Corona acaba de decir en el Palacio que quiten la foto del presidente, que se acabe esa metodología de poner ese caudillismo y que todo tiene que ser con el benefactor. Él no va a poder con eso. Lo dijo en el despacho, en el Palacio, y luego se pronunció. Él no va a poder con eso. Señores, eso hay que quitarlo de que el benefactor, que todo tiene que ser con el presidente, el excelentísimo presidente, que por orden del excelentísimo presidente... Tú dices la cara detrás. Él no va a poder con eso. Esta punta de arroz, el excelentísimo presidente. Él no va a poder con eso. Señores, vamos a acabar con ese lamborniz. Colócame esa foto, Angie, que yo te mandé ahí, por favor, para que tú veas por qué se le va a imposibilitar. En el 2012, en el 2012, el presidente saliente, mirenlo, hay una publicación de Listín Diario, pidió que no quería su foto en las oficinas del gobierno. pero no es verdad que el presidente de la República... Ese es un chalatán. Bueno, pues fue un bulto igual que el de Luis. No, solo así ya presidencial en ningún lado. Lo dijo en el 2012. No, solo así ya presidencial. Saliste por la puerta de atrás. Lo dijo en el 2012. Pero no es verdad que Luis Abinader... Pero mírenle la cara cuando él habla. Corrupto. El odio morado. Pero oye, oye. No representa a mí Danilo Medina. El odio morado. No sale mal a la cara, Angie, por favor. No, no sale mal el odio morado. Isabel, éntrale. Danilo Medina, tú no me representas a mí. El odio morado. Lo que tú hiciste en medio de la pandemia merece estar extraditado. El odio morado. Tú y tus secuaces. Tu grupo de bandidos. El odio del PLD hablando. Maldito. Usted tiene un pique muy grande. Yo lo que sí te digo a ti es... ¿Qué es lo que le habrán hecho los PLD? Que le nega un anuncio. Un anuncio le nega al mínimo. No, él no busca anuncios, nada. No, Angie. El tipo nunca ha buscado anuncios. Mira, para cerrar el programa, no es verdad que Luis Abinader desde el Palacio va a controlar que en Cutupey, en la oficina del subdirector, el número 25 de Codopeca, no van a poner la foto del uso del populismo. Ahora que está... Y con este tema me voy, espérate, por lo menos yo, Josué. Ahora que está el PRM en el poder, ¿qué ha pasado con el empresario de La Vega? Sí. Mañana viene el abogado. Vamos a llamar al abogado para que venga mañana. Le van a devolver lo más claro, lo Ferrari, el helicóptero. Mañana, mañana... Con el señor Miguel López. De Richard Mendoza. Mañana tenemos al abogado de Miki. De el abogado de Miki. Miguel López. Sí, de Miki López, de Miguel López. De don Miguel, de don Miguel López. Mañana tenemos al abogado. ¿Y salió ya? Don Miguel. ¿Está preso? Don Miguel está detenido, pero a don Miguel. A don Miguel. Pero dime algo, ¿Don Miguel está preso? Ya. ¿El señor Miki López está preso? ¿Está preso? ¿Que si está preso, don Miguel? Don Miguel, sí, don Miguel está preso. ¿Y su hijo, regidor? Está bajo fianza, suelto. Señores, a don Miguel no le van a conocer medidas de cohesión en un ratito. En un ratito. Le van a conocer medidas por el barrio del Challenger, el video. antes de yo, antes de... Es un abusador. Antes de irnos, voy a decir... Una fianza le van a declarar, eso no había en la cárcel nada. Yo he comentado, comentado, en los diferentes niveles que el PLD necesitaba un secretario general joven y un presidente del partido con experiencia para combinar la juventud y la experiencia. Y una apertura de por lo menos un 40% de gente que vaya al voto boleteado realmente, sin que se meta la mano sucia de la vainita, de la litica. Sí. Y un 60% que sea de cuotas y cosas como se manejan en los partidos, pero el 40% dejen que nosotros nos matemos a los machetazos, al que tenga condiciones que gane. Tú incites con la violencia. No, no, es buscando votos. Sí. Es el pleito de buscar los votos. Sí. Y yo decía que el secretario general que yo entendía que el PRD merecía era Abel Martínez. Y Abel Martínez se va. Que no se va. Pero tú venga acá. Yo me voy de aquí. A ponerse de tonto usted y de León Fénal. No jodas tú, hombre. No jodas tú. Me voy, yo me voy. Ya me cuento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.